Hoy viajamos a Menorca para recorrer el Camí de Cabals, una de las islas más bonitas del mundo situadas en las Islas Baleares y en el mar Mediterráneo. Empezamos nuestro recorrido en su capital, Mahó, y nuestra intención es llegar hasta Esgrau, donde pasaremos la primera noche. Durante siete días abriremos y cerraremos muchas puertas, recorreremos sus playas y sus acantilados, pero no todo iba a ser tan fácil como creíamos. Queríamos hacer esta travesía en autosuficiencia y durmiendo en nuestra tienda de campaña en las playas, pero bastó una sola noche para darnos cuenta que eso no iba a ser posible. Después de una noche tranquila empezamos nuestro segundo día. Queremos llegar a Calatirán, pero al poco de empezar a andar nos dimos cuenta que la falta de agua iba a ser un problema bastante importante. La mayoría de los sitios que habíamos contado que estarían abiertos estaban cerrados por ser fuera de temporada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Tenemos que asegurarnos en qué pueblos hay supermercados abiertos para comprar alimentos y agua. Y el próximo es Calatirán. Nos rendimos a la evidencia. Ante la dificultad de pasar desapercibidos en nuestra tienda de campaña, decidimos pasar la noche en un apartamento. En esta tercera etapa entramos en el litoral norte de la isla. Es una de las zonas mejor conservadas de su costa, con importantes sistemas dunares en algunas de sus playas. Además de estar declarada zona de especial protección para las aves. Y nos encontramos la geología más antigua de la isla. Nos han informado en Calatirán que posiblemente hasta que no lleguemos al final de la etapa en Calamorel no encontremos agua. Por lo que hemos decidido aprovisionarnos bien de este elemento para no llevarnos sorpresas como ayer. Entre continuos sub y bajas las playas se van sucediendo. Playa de Tirán, Playa de Caballería, Guimela... Hasta que llegamos a Pregonda. En esta playa cuyas rocas tienen un origen volcánico nos llevamos una agradable sorpresa. El chiringuito de la playa está abierto. Aquí paramos para tomarnos unas cervezas y reponer agua. El cielo amenaza tormenta, pero mientras la lluvia llega recorremos un sinfín de calas vírgenes. Cala Barril, cala el canderer, cala en Pilar, cala en Carbó... Vemos un pozo del que nadie nos había hablado, pero desgraciadamente está seco. ¡Uff! ¡Lo que cubre, colega! Al final estalló la tormenta y aunque nos cobijamos debajo de unos salientes de las rocas, eso no evitó que llegáramos empapados y que siguiera lloviendo el resto de la tarde. En Cala Fontenelles encontramos restos de la guerra civil española. Antiguos búnkeres ahora reconvertidos en caseta de pescadores. Un poco antes de llegar a Cala Morel pasamos por el aljibe de Corniola, que junto a pozos y cisternas abastecían de agua a las fincas. Como nos ha pasado el resto de los días, Cala Morel no ha sido una excepción y todos sus restaurantes estaban cerrados, por lo que nos hemos acostado sin cenar. Pero hoy el día tiene su recompensa. Llegaremos a Ciudadela y aquí todo será distinto. Seguramente que podremos darnos un homenaje. El día empieza bien. Somos testigos del vuelo de un águila pescadora de las pocas que anidan en estas costas. El sol calienta inclemente. Y hasta las ovejas intentan cobijarse en los muros de piedra seca que tanto abundan por esta zona. Este tipo de construcción es típico de todas las Islas Baleares. En nuestro camino encontramos infinidad de construcciones de uso ganadero. Como pequeñas cabañas hechas de piedra, pozos y abrevaderos. Y un sinfín de kilómetros de muros de piedra seca. El camino hasta Punta Nati es un paraje desolado, azotado por el viento y el mar, dando lugar a espectaculares acantilados. Nos vamos acercando a la gran ciudad. Calespiqués, donde por fin comemos y bebemos algo. O Calemblanes, donde nos daremos un baño para mitigar este calor sofocante. Entramos en Ciudadela por su impresionante puerto natural. Esta ciudad fue la capital de la isla hasta principios del siglo XVIII. Para definir Ciudadela me bastan dos palabras. Fascinante y cautivadora. Salimos de Ciudadela hacia el sur, en dirección al Cap D'Artrux. En este punto tenemos por delante toda la costa sur de Menorca. El camino es básicamente plano y los acantilados tienen muy poca altura, con lo que se convierte en un paseo cerca del mar. Muchas de sus playas las encontramos tapizadas de restos de Poseidonia. Un tesoro marino que en Menorca abundan en sus aguas formando hermosas praderas submarinas. En la costa sur abundan amplios arenales en playas vírgenes. La vegetación es de tipo dunar, pero abundan los pinares, y en los barrancos podemos encontrar encinas. En nuestro camino a Cala Galdana nos vamos encontrando con distintas calas. Se guardan en nuestra retina el azul de sus aguas, los saltos acantilados y los pinos llegando hasta la arena. Cala Macarella parece una playa virgen, pero nada más lejos de la realidad. A nosotros no nos importa y queremos celebrar el final de la etapa de hoy. Hoy nuestro camino nos hará atravesar gran variedad de barrancos. Algunos son los más importantes de la isla. Incluso en algunos torrentes que desembocan en ellos llevan agua durante todo el año. Aunque es frecuente encontrar urbanizaciones en sus playas, la gran movilización ecologista en favor de conservar virgen esta playa consiguió salvarla de las edificaciones. En Vinigaus damos paso a una sucesión de grandes arenales donde la vegetación predominante es dunar. Al final de la playa de Sombou encontramos uno de los humedales más importantes de Menorca. Dos barrancos alimentan sus aguas, es lugar de paso de centenares de aves y algunas aprovechan para anidar. Estamos cerca de Calaemporter, donde pasaremos nuestra última noche en la isla. Si todo va bien, mañana llegaremos a Mahó. Aunque ahora luce un sol espléndido, para mañana hay anunciadas tormentas. Hemos madrugado porque el día se presenta largo, pero tal y como anunciaron ayer, el cielo amanece nublado. La lluvia no nos abandonará durante todo el día. Ha sido un día bastante largo, pero afortunadamente llegamos a Mahó para poder ir al aeropuerto y tomar nuestro avión de regreso a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!